... PIN, Programa Informativo Municipal. Generado por la Dirección de Prensa y Ceremonial de la Municipalidad de San Andrés de Giles, para brindarle a usted la información oficial de los últimos días. A partir de este momento y en 30 minutos, toda la información de su interés. Vecinos de San Andrés de Giles, bienvenidos una vez más a PIN, Programa Informativo Municipal. Luego de un proceso de receso, tomamos nuevamente contacto con ustedes para brindarles mayor información sobre el ámbito oficial. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando sobre una importante reunión que mantuvo el Intendente Municipal, Carlos Puglelli, con el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, el licenciado Roberto Gigante, donde junto a otros intendentes presentaron proyectos de obras. Carlos Puglelli, por San Andrés de Giles, presentó dos proyectos de suma importancia para la ciudad. Son, concretamente, la construcción de un puente sobre la calle Arturo Ilia, en el cruce del Arroyo Giles hacia la zona oeste de la ciudad. Y el otro es la remodelación en la primera etapa de la Avenida de España entre la calle Sarmiento y la Avenida Morgan. Bueno, para conocer los detalles de qué serán estas dos obras importantes, cómo serán estas dos obras importantes, hablamos con el Intendente y quién se refiere al tema. Sí, son dos obras que se presentaron ante el Ministro de Infraestructura de la Provincia, el licenciado Gigante. Estamos estimando que en 15 días, por ahí, estaríamos firmando ya el convenio de estas dos obras. Una que tiene que ver con la transitabilidad hacia los barrios de la zona oeste. Tenemos ahí un puente que se va a construir de una manera que permita la circulación de dos vehículos con sendas peatonales, ciclísticas, para dar mayor transitabilidad. Hoy es una zona conflictiva, peligrosa realmente, porque hay muchos vecinos que viven en la zona oeste, del otro lado del arroyo. Y realmente esta obra va a permitir una mejor circulación y mayor tranquilidad para todos los vecinos que viven en esa zona. Y la otra tiene que ver con un plan de hacer hormigonar una parte, la primera etapa, en este momento se va a hacer la primera etapa en función de los recursos, pero aspiramos a después, más adelante, poder hacer la segunda etapa de la Avenida España, que es la avenida más importante que tiene la ciudad, una avenida realmente con mucho tránsito. Y bueno, vamos a comenzar por la zona de la calle Sarmiento hasta el ferrocarril Urquiza, hasta la estación de ferrocarril, que es la parte más deteriorada y es donde, bueno, además del hormigonado de esa zona, mejorar los niveles para que esté más a nivel. Tiene hoy un gáligo demasiado grande. Esto va a permitir también hacer una zona más segura, va a tener un boulevard central y, bueno, iluminación, forestación, una manera de que esta avenida, que es una avenida muy céntrica de la ciudad, tenga, bueno, un mejor terminado y que nos permita, la verdad, que también estamos preocupados ahí por el tema de la circulación de vehículos y eso, y con esto creemos que va a ayudar relativamente a que eso se mejore, ¿no? El Intendente Carlos Pulelli recibió en su despacho días atrás al Presidente del Club Almafuerte, el Licenciado Rodolfo Gallo, para entregarle, junto al Secretario de Gobierno, Miguel Gesualdi, un subsidio que está destinado a esta institución que acaba de cumplir 83 años. Justamente este subsidio para la institución de la calle Rivadavia es para solventar, para ayudar en los costos que tiene la reparación y remodelación de los baños, de los sanitarios del primer piso de este edificio emblemático en pleno corazón de nuestra ciudad. Justamente la institución está haciendo la restauración total de, ya la ha hecho, del salón de actos del primer piso y ahora está en el trabajo de los sanitarios y algunas otras obras en la planta baja. Así que 50.000 pesos recibió por parte del municipio del Club Almafuerte destinados a estas obras. Bueno, el Licenciado Rodolfo Gallo agradeció especialmente justamente este aporte tan importante para ellos en un momento en el que están trabajando activamente para poner al Club nuevamente en el estado en el que estaba desde hace ya muchos años atrás. Un edificio realmente imponente en plena ciudad, en pleno centro y que hoy está recuperando su prestigio. Queremos conocer un poco los conceptos tuyos como buen habitante y buen representante del gobierno municipal aquí en la localidad. Bueno, obviamente que le agradezco al señor Intendente por esta obra tan importante, porque esto va a ayudar a los vecinos de escasos recursos, porque obviamente hoy el costo de la garrafa es mucho y bueno, esto va a hacer que el vecino sea beneficiado. Así que bueno, yo le agradezco nuevamente al señor Intendente. Bueno, yo también tengo este tipo de sistema de gas, por gas a granel, viene a ser, en mis granjas y donde yo siempre lo que compro, ese gas queda, sigue quedando en el garrafón, vendríamos a ser, ¿no? Cambio en la garrafa, siempre es gas que se va, porque quedan dos o tres kilos siempre. Entonces, bueno, el vecino va a ser muy beneficiado. Va a tener un aprovechamiento. Exactamente, sí, sí, sí. Porque estás en contacto permanente con los vecinos de Cuyo, ¿cuál es la expectativa que tienen? No, no, están muy contentos, están muy contentos, incluso ya hacía un tiempo que lo venían reclamando. Bueno, incluso en un momento habían tenido reuniones con el señor Intendente. Bueno, el señor Intendente también ha hecho varios viajes para pedir por esta hora para que se culmine. Así que bueno, gracias a Dios, ya falta muy poquito y bueno, vamos a gozar de este beneficio. Va a ser una realidad gas para Cucuyú. Exactamente. Bueno, con el Intendente Municipal nos encontramos en la localidad de Cucuyú, que está acompañado por el delegado municipal, Ricardo Carelo, y justamente en las instalaciones de la flamante planta que Baxa tiene aquí instalada justamente para proveer de gas natural a través de la red a la localidad de Cucuyú. Se acerca la habilitación, la inauguración oficial y el Intendente está observando los trabajos previos preparando esta planta para una prueba técnica, ¿no? Y después, posterior a inauguración. Sí, este predio que pasó a manos del municipio y que va a estar destinado a esta planta que ya está completamente finalizada. Bueno, hoy se están haciendo con todo el personal de la delegación municipal trabajos de mantenimiento porque el día 6 de febrero, la semana próxima, se van a hacer trabajos, digamos, de la carga técnica que así se le denomina, que es una prueba, digamos, porque el día 25 de febrero de este año, bueno, vamos a tener la grata noticia de, junto a las autoridades de Baxa Sociedad Anónima, poder estar inaugurando esta planta que va a proveer de gas natural a toda la localidad de Cucuyú, que también tienen, por supuesto, toda la red conectada a los domicilios, ¿no? Este es un gran paso adelante, por supuesto, para la localidad de Cucuyú, para toda la comunidad, en virtud de poder recibir ahora gas natural por red cuando sabemos que todo se maneja con garrafas y tiene un costo totalmente diferencial este servicio respecto al de la garrafa, tradicional garrafa, que en muchos casos a familias les resulta muy oneroso porque el consumo se agota muy rápidamente. Así que es un gran paso para la comunidad. Sí, realmente es un gran avance para la localidad de Cucuyú. Estamos muy contentos, esperábamos esto hace mucho tiempo y bueno, luego de varios viajes y de charlar con todas las autoridades de Baxa Sociedad Anónima, que es una empresa del gobierno provincial, bueno, hoy estamos llegando a la etapa final, así que realmente contentos de que muy pronto ya Cucuyú tenga esta planta de gas funcionando y bueno, el servicio habilitado para que, bueno, todo aquel vecino que quiera conectarse pueda hacerlo. Realmente, como vos bien decís, va a abaratar mucho el costo de gas que actualmente están pagando por el servicio de garrafa, ¿no? ¿Me reiteras las dos fechas fundamentales de ahora? Sí, el 6 de febrero, que se llama técnicamente carga técnica, es una prueba que vienen a hacer a la planta y el día 25 de febrero ya sería la inauguración formal del servicio y de la planta propiamente. La calle de las artes es una propuesta cultural que, organizada por la Dirección de Cultura Municipal, lleva cuatro, va a llevar cuatro domingos consecutivos, comenzaron en los dos últimos del mes de febrero, se llevó a cabo el del primer domingo de febrero y resta el del próximo domingo 10. Bueno, justamente, la calle de las artes, como decía, está pensada como un espacio para que todos los artistas, especialmente los locales, se expresen y es organizada por la Dirección de Cultura. La calle Rivadavia, entre Avellaneda y Moreno, se convierte en peatonal los domingos para que el público y las múltiples actividades que se puedan presentar se desarrollen con normalidad. Ya en la noche del domingo 27 de enero, se presentaron en la parte musical los artistas locales Tomás Acosta, haciendo covers, y la banda de rock Los Ñoquis de la Abuela. Los artistas plásticos Mariano Fúas, Natalia Ochoa y Milita Leyes, de la ciudad de Mercedes, Fernanda Jara, de la ciudad de Luján y de Chivilcoy, los artistas Silvia Escuaglia, la poesía, intervenida con fotografía de César Suárez, fotografías con Patricia Gracia Dey y obras de Mauricio Capielo, se sumaron a la presentación de la biblioteca itinerante de escritores de esta ciudad de Chivilcoy. La pareja de tango, formada por Francisco Escanse y Carolina Lotito, ambos de la localidad de Solís y estudiantes de la Universidad Nacional de Artes y los payasos del circo Ilógico, brindaron excelente presentación, que fue aplaudida por el público que se reunió a lo largo de estas casi tres cuadras. Bueno, la propuesta de este domingo, de este domingo 3 que hemos vivido, convocó a danzas folclóricas a través de las agrupaciones El Lucero y Tuzuna Muya, algunos artistas plásticos locales y zonales. Nuevamente estuvo el circo Ilógico y la presentación de las comparsas Aymar Arruna y Arumbamba, palpitando los corzos de nuestra ciudad a realizarse durante el mes de febrero. Bueno, justamente Origami y Susurradores también estuvieron presentes en esta Calle de las Artes del domingo 3. Esto es de 20 a 0 horas y, como decía, se convierte en peatonal, también los negocios gastronómicos, heladerías y demás, se suman con sus propuestas para que el público esté más cómodo. El jueves en horas de la tarde noche, a las 20 horas, se realizó en el barrio Gracias a Dios, en las plazas de la Reconquista, una misa de campaña que fue presidida por el monseñor o el arzobispo de Mercedes Luján, monseñor Agustín Radrizani. También estuvo el cura párroco padre Hernán López y el intendente municipal, entre otras autoridades. Bueno, justamente el intendente participó de este jueves 31 a la hora 20 de esta misa de campaña en la finalización del seminario arquidiocesano que brindó, justamente como decía recién, el obispo de Mercedes Luján, Agustín Radrizani. La municipalidad y la parroquia San Andrés Apóstol colocaron una placa en la ocasión para recordar esta gran misión del seminario arquidiocesano en barrios de nuestra ciudad. Para ampliar la información decimos que 10 seminaristas estuvieron trabajando en San Andrés de Giles durante un tiempo, ordenados por el arzobispo Radrizani, en los barrios El Esfuerzo y Gracias a Dios. Culmina esa campaña y la misa de campaña, justamente para la finalización, es lo que coronó este trabajo que vinieron haciendo los seminaristas. Varias cosas para comentarles, pero voy a tratar de ser breve y porque la gente se cansa. La primera cosa que voy a comentar es sobre el Evangelio que vienen los días anteriores, vino la meditación del sembrador que arroja la semilla. Y entonces ahora Marcos toma la idea de los días anteriores y dice, fíjense que ustedes han recibido la palabra. La palabra de Dios es lo que los transforma, porque es la palabra de Dios lo que nos hace ser buenos y ser generosos. Por eso dice al final, el diácono acaba de leer, la medida con que midan se medirán ustedes. Entonces yo más bueno soy, más bueno soy, más recontra bueno soy, Dios va a ser bueno conmigo. Agradecer la presencia de Monseñor aquí, San Andrés de Giles. También agradecer al Padre Hernán, a los seminaristas, a todo el grupo de fieles que ha trabajado incansablemente para hacer esta misión aquí, en estos barrios de nuestra ciudad. Realmente, bueno, contentos de que lo hayan hecho. Sabemos que los vecinos se han acercado a la palabra de Dios y han logrado también encontrar por ahí alguna solución a sus problemas. Bueno, realmente a todo el barrio, tanto el esfuerzo como el esculi, el gracias a Dios, por permitir hacer esto. Pero ojalá, digamos, que la Virgen, que mañana se va a poner aquí, la cuidemos entre todos, que cuidemos todos los lugares de este barrio. No tengo dudas y ahora con la bendición que ha dado Monseñor, seguramente va a estar más protegido. Muchísimas gracias a todos y realmente fue un placer a los seminaristas que hayan hecho este trabajo en estos dos barrios. Muchas gracias. Bien, bien, muchas gracias. El Intendente, Carlos Puglelli, acompañado por Miguel Gesualdi, el Secretario de Gobierno, se hicieron presente en la Plaza Mitre, justamente en una de las calles laterales, en la calle Italia, concretamente, se estaba realizando el hormigonado de ambos lados del cordón cuneta. Bueno, una obra realmente importante que está en el marco de las 28 cuadras que se van realizando en distintos puntos de la ciudad. Bueno, justamente allí estuvimos dialogando con el Intendente, quien se refirió a esa obra en particular y también a otras que están en ejecución. Esta cuadra que se está haciendo aquí tiene que ver con el plan de 28 cuadras de cordón cuneta, de las cuales 8 ya se han finalizado, que es la calle Mitre, desde la calle La Valle hasta la avenida San Andrés. Estas, bueno, luego de eso faltan 20 cuadras. Esta es la número 9, que también va a incluir lo que tiene que ver con la calle San Lorenzo, entre Echeverry y Rawson, toda la calle Echeverry, desde Chacabuco hasta la calle Alem. Y luego, bueno, la calle Saavedra, entre Irigoyen y Arroyo. Más la Avellaneda, entre la calle Alén y la avenida San Andrés. Bueno, en ese marco hay un plan de 28 cuadras que se viene llevando adelante. Por supuesto que luego del cordón, en aquellas cuadras que por los niveles, por la altura de las calles hay que levantar el asfalto, como es el caso, por ejemplo, de esta cuadra que estamos viendo, viene el asfaltado también de esas cuadras. Y después vamos a arrancar otro plancito de una licitación nueva de 8 cuadras más de cordón Cuneta, entre las cuales está también la calle Saavedra, pero en este caso va desde la España hasta la calle Mancha aproximadamente. Luego, bueno, estamos haciendo reparaciones de distintas cuadras de la ciudad, con bacheo, con el asfaltado de algunas calles que nos han quedado, como por ejemplo la Urquiza, entre Manchi y San Andrés, y la Rawson que se ha restaurado y luego se va a hacer una capa por encima de lo que está. Y, bueno, mucha actividad también después en las localidades. Hemos asfaltado algunas cuadras en la localidad de Villa Ruiz y luego nos vamos a trasladar tanto a Solís, a Cucuyú, a Escuénega y a Villaspil para hacer en ellas distintas cantidades de cuadras de acuerdo al plan que planteamos con los delegados. Ahí estábamos hablando del ejido urbano y, bueno, obviamente incluido a las localidades rurales, pero también se está realizando una obra interesante de cordón Cuneta en el sector industrial planificado. Sí, ahí hay 2.170 metros aproximadamente de cordón, más 57 metros de badenes. Faltan solamente 300 metros de cordón. Luego vamos a hacer un entoscado y un escoreado de las calles para darle transitabilidad. Y, bueno, de esa manera va a quedar perfectamente comunicado, intercomunicado, todo lo que es el sector industrial, con los desagües correspondientes, con las habilitaciones correspondientes para que la Autoridad del Agua de la habilitación definitiva, digamos, de lo que es definitivo, para luego terminar con la habilitación del sector industrial municipal. Estamos en este momento, bueno, en temporada de verano, estamos sufriendo temperaturas demasiado altas y el municipio tiene cuatro obras importantes en barrios que están relacionadas a la construcción de pozos. Una muy importante, que es Barrio San Bernardo y San Francisco, que usted gestionara en el año 2017 ante el DIPAC, y que días atrás estuvo uno de los funcionarios más importantes del organismo, justamente con usted recorriendo esa obra. ¿Cómo está esa obra? Y después también hablemos de los barrios de la zona oeste. Bueno, esa es una obra, sí, muy importante, que es independiente del resto de la ciudad. Ahí en la obra del barrio San Francisco de San Bernardo, como bien decías, que gestionáramos ante las autoridades, la dirección provincial de Aguiclacas, de IPAC. Eso va muy bien, va con un gran porcentaje de avance. Se ha terminado prácticamente toda la red domiciliaria en el barrio San Francisco. Se ha hecho la cisterna correspondiente, la perforación correspondiente, y en ese caso ahora, bueno, ya se van a ir trasladando hacia la zona del barrio San Bernardo. Con respecto a los otros dos pozos, son un pozo en la zona oeste, que es en el barrio San Mateo, esto aumenta el caudal, por supuesto, del barrio San Mateo, del barrio 87 Lotes, Familia Propietaria, Álvarez, digamos que al estar en la punta de la red, digamos, tenían problemas, sobre todo en esta época de alto consumo. Con esto, bueno, se resuelve la capacidad, el caudal que tenía la red en esa zona. Y con respecto a la otra perforación, es en el barrio Esculi, eso, bueno, ya también está hecho el trabajo de perforación, todavía no está habilitado, digamos, el caudal hacia la red, pero eso va a permitir mejorar el barrio Esculi, el barrio El Esfuerzo, el barrio Gracias a Dios, que también están en el otro extremo de la ciudad, en la zona este en este caso. Así que, bueno, de esta manera tendríamos un amplio caudal en toda la ciudad cabecera. El pasado domingo 27, con una altísima temperatura, que no hizo mella como para que los deportistas se hicieran presentes en gran número, se realizó el sexto triatlón San Andrés de Giles, organizado por la Dirección de Deporte y Juventud, junto al Club El Frontón. Bueno, vamos a hablar, vamos a decirles a ustedes que, como decía recién, el talón reinante no fue impedimento para que los amantes de este deporte dijeran presente en gran número. Los resultados de las competencias que exigían 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de pedestrismo, obtuvieron o arrojaron los siguientes resultados. En la categoría posta mixta, ganaron Mariana Mascardi en natación, Santiago Furey en ciclismo y Ricardo Castañeda en pedestrismo. Segundo se ubicaron Rocío Benave, Diego Benave e Ignacio Caravelli. El tercer ubicado en el escándalo del podio de esta categoría posta mixta fue para Sol Dublo, Lucas Rodríguez y Sergio Barani. En la categoría femenina única, se ubicó primera Verónica Quevedo y segunda Sandra Carbó. La categoría masculina, 30 años, Nicolás Rodríguez fue el ganador, Luciano Cuenca en segundo lugar y el tercer escalón del podio para Facundo López. La categoría masculina, de 31 a 40 años, primero fue Marcos Espíndola, segundo Matías Romero Suárez y tercero Nicolás Rossini. La categoría masculina más 40 fue para Marcelo Casas en primer lugar, Eduardo Bonetti segundo y Javier Sentelegue en tercer lugar. Importante esta prueba tan exigente, primero por la altísima temperatura que reinaba en esos momentos de la prueba, de este sexto triatlón San Andrés de Giles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, una nutrida concurrencia de esta tradicional prueba ciclística que ha tenido ahora modificaciones. Ya no está más en el conurbano bonaerense, ahora se largó desde la Basílica de Luján. El primer punto a tocar fue San Andrés de Giles, luego Mercedes, luego Subipacha y la finalización de la primera etapa en Chivilcoy al totalizar unos 150 kilómetros. Bueno, justamente esta prueba va a tener ya unas cuantas etapas más sobre 1900 kilómetros y va a culminar en la ciudad de Mercedes. Recuerden que antes se largaba en 3 de febrero y terminaba generalmente en un punto de la capital federal. Bueno, ahora las razones son de seguridad vial según la organización que es el Club Ciclista Nación y opta entonces por que se largue en Luján y finalice en Mercedes luego de 1900 kilómetros de distancia. Perdón, le voy a registrar, 1190 kilómetros de distancia. Bueno, ¿vemos lo que ocurría? Estamos viéndolo, imágenes previas y también la del momento culminante. Cabe destacar que este sprint bonificable tuvo el trofeo, como es habitual, Municipalidad de San Andrés de Giles, que va a ser entregado en el punto final de la primera etapa en Chivilcoy por las autoridades de la prueba. ¡Ceciente, señorita, 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 señorita ¿Qué es SmartPanics Global Apps? Es una aplicación de avanzada para teléfonos móviles que nos permite pasar de este simple dispositivo a una completa suite de seguridad para su smartphone. Además de poder utilizarla para solicitar asistencia ante una situación de emergencia, Global App es una aplicación de servicios centralizados para teléfonos móviles que le permite al usuario disponer de información en tiempo real sobre el estado de sus cuentas, dar seguimiento a su flota de vehículos, acceso a sistemas de videovigilancia y verificar la posición de todos los miembros de su familia o de su trabajo en tiempo real. Posicionado en la ventana Mis Alarmas, elija el evento de alerta que desee enviar. Al finalizar la cuenta regresiva, el evento será enviado a la central de monitoreo. Ahora, desde la ventana del evento, podrá utilizar las siguientes herramientas. El icono cambiará a verde cuando el evento haya sido recibido en la central de monitoreo. Un marcador aparecerá en el mapa indicando la posición actual del usuario. SmartPanics captura un clip de video con sonido de hasta 10 segundos y lo envía automáticamente a la central de alarmas. La función de texto permite enviar novedades o solicitar información. La función de llamada automática lo comunicará con su central de alarmas inmediatamente. Funciona de igual manera que la nota de texto, pero permite adjuntar archivos multimedia. Con esta función, podrá tomar una fotografía para enviarla a la central de alarmas. Adjunte imágenes capturadas previamente, seleccionándolas desde la galería. Presione el botón micrófono para capturar el audio a su alrededor y enviarlo a la central de alarmas. Recuerde que SmartPanics puede efectuar esta operación automáticamente por usted. Bien, señoras y señores, de esta manera llegamos al final de una nueva entrega de PIN, Programa Informativo Municipal, con un compacto de unos 30 minutos de duración para que usted esté informado sobre la actividad oficial. Nos volveremos a encontrar aquí en esta pantalla próximamente con más información del ámbito municipal. Muchas gracias y hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!